Hay corridos que son ciertos y otros tantos son mentiras Pero el que voy a contarle es la historia de su vida De un viejo muy vaquetón, es cierto no son mentiras Solo por contar un caso anduvo creando unos cuervos Con el conjunto honorable recorrió todos los pueblos Y en la Unión Americana también lo reconocieron Cuando él anda en su estado, nunca anda buscando amores Pues es un hombre calmado, es un rompecorazones Traerando su inspiración, va a componer sus canciones ¡Vámonos para Tepache! Pasando por Moctezuma, viene con todo el honor Vamos a agarrar la uva, ahí pasaron unas breves La que quiera que se suba Solo por contar un caso anduvo creando unos cuervos Con el conjunto honorable recorrió todos los pueblos Y en la Unión Americana también lo reconocieron No quisiera despedirme, más no le puedo contar Aquí le rego el corrido que le compuse a mi apá Ay, les encargo a mi viejo, nadie lo podrá igualar No, 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 no Gracias por ver el video.